Muy buenas a todos chicos y chicas, hoy estamos aquí que vamos a jugar una partida al bookshot shutdown, para que no sepa de que va este juego, es un tipo de ruleta, hay una escopeta y hay diferentes accesorios, hay balas blancas que son balas falsas y balas rojas que son las reales, luego tenemos accesorios como esposas, bebidas y más cositas, por ejemplo la bebida es para que te la tomas y te sacan una bala, puede ser real o falsa, luego las esposas para ponérselas a tu contrincante para que no pueda jugar cuando le toca una ronda y bueno vamos allá, estamos aquí con un seguidor que es 600 y entonces vamos a sentar en esta silla de aquí, vamos, vale ahora para empezar la partida nos ponen un cuchillo, unas pastillitas para recuperar vida y aquí están las balas, tenemos dos blancas y dos rojas, veamos, veamos aquí está la vida que tenemos, vale en este caso tenemos 6 vidas, vale y si por ejemplo se nos baja alguna vida pues podemos tomarnos algunas pastillas de estas, para que nos suban vale aquí la primera bala era real, así que me saca una, no dos, dos vidas me ha sacado porque ha usado el cuchillo que con el cuchillo te sacan dos vidas, así que vamos a jugar también con el cuchillo, vamos, cortamos la escopeta y ahora te da dos opciones o bien agarro la escopeta y le doy contra él o me puedo dar a mí, si yo supiera que aquí hay en la escopeta una bala blanca, me la daría para mí, pero como no sé cuál hay, me la voy a jugar y creo que hay una roja, así que vamos a sacar vida a él, no, falsa era, era falsa y me iba a ir gastando el cuchillo, wow, empezamos bien chicos, veamos, veamos ahora qué hace, vale, vale, era una bala falsa, seguimos, me la juego, me la juego, le doy a él, esta es una bala roja así que una bala real, vamos, sí, le he sacado una vida, algo es algo chicos, vamos, ahora en cuanto pueda vale, ahora nos dan más accesorios, otra bebida, otro cuchillo, nos irá bien y pastillitas para para recuperar vida y las esposas, ahora hay tres, cuatro rojas y cuatro blancas, se complica chicos, se complica vale, ha sacado una escopeta a él a ver, qué pasa, vale, era falsa, tenía una bala falsa ahora bebe la bebida esta, para sacar una bala, a ver si es blanca o roja, creo que era blanca mucho cuidado ahora, ha hecho servir el cuchillo y me va a sacar, y la lupa también, para ver la bala por dentro ahora él sabe si es verdadera o falsa la escopeta, la bala si será él es blanca vale wow, pues solo queda una blanca, una falsa, las demás son reales vamos ahora todas las que quedan son balas rojas, eso quiere decir que son vale, le doy ahora lo tumbo no, era blanca también wow, 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 que mal, que mal ahora tengo que ir de recuperar vida eh chicos tengo que ir de recuperar vida que me quedan tres a ver, full, full, full pastillas ves aquí, ahora me suma una línea roja, vida vale, vamos a tomar más medicinas para ponernos con cinco rayitos ahora le vamos a poner mmmm las esposas y ahora voy a usar el cuchillo Y le vamos a disparar a él Venga, dos vidas le hemos sacado Bien, bien Se ha quedado a tres, pero ahora usará medicinas Ahora, lo que voy a hacer No, disparar directamente Venga, vamos Y se queda con dos de vida Estamos listos, vamos Bien Pero tiene dos medicinas Ahora nos van a dar más cosas Otra bebida, vale, para sacar La bala, medicinas, cuchillo Y otra bebida Vale Cuatro de cada, cuatro de cada bala Me han puesto las esposas Ojito Espero que haya una bala blanca, por favor No Me ha sacado dos vidas Buah, me quedan tres Me quedan tres Uf Y no sé cuánto le debe quedar Creo que unas tres también, ¿no? A ver, vamos a... Adote con las esposas No puedo hacer nada Vale Ha disparado él, pero era bala falsa Así que nada Y la buena me la como yo Vale, ¿tengo medicinas? Creo que sí, ¿no? Voy a tomar medicinas Voy a tomar medicinas Voy a tomar medicinas Pero a full Vale Ahora debo tener unas tres o cuatro vidas Me tomo una bebida Para que saque la bala falsa que hay Venla, venla No, era roja Era buena Pues uso otra bebida Porque tiene que haber una bala falsa Vale, falsa, bien Y ahora sí que lo disparo Porque es una bala roja 100% ¡Vamos! Y así se gana una partida, chicos De Bookshot Showdown Yuyi, chavales Ya sabéis Si os gustan este tipo de vídeos Si queréis más vídeos de Roblox De otros juegos Puedes dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Y a la campanita para más Bye